1.300 millones de toneladas de comida producida para el consumo humano, o un tercio del total, termina en los vertederos y te sorprenderá el dato de la producción de plástico. Tenemos menos de 12 años para revertir el cambio climático. Sigamos los ejemplos de estas visiones sostenibles con el director Jorge Sánchez Zafión. Esta solución es traída gracias a Copeande. Parte del trabajo que nosotros hacemos es por las cifras super alarmantes que son del desperdicio de comida. Estamos hablando que un tercio de la comida que se produce en el mundo se bota. Entonces estamos hablando de muchas frutas y verduras, casi el 45% de las frutas y verduras que se produce se bota. Y las razones por las que esta comida se desperdicia es muchas por razones estéticas, en especial cuando hablamos de frutas y verduras, por ejemplo si tenés un banano con mancha o con una forma diferente, o una naranja que no es del tamaño que se espera, toda esa comida se desperdicia. Entonces estamos hablando de que podríamos alimentar a más de la mitad de las personas que sufren hambre en el mundo, las podríamos alimentar durante un año con toda esa comida que se desperdicia. El plástico de un solo uso es todo aquello en lo que vos empacaste algo y que en el momento que vos vas a consumir ese plástico, ya no te funciona más, entonces se bota. Empaques de confites, empaques de arroz, frijoles, los refrescos que compras en la comida rápida. Bueno, básicamente estamos rodeados de plásticos de un solo uso en casi todo lo que consumimos, no solamente comida. Dos millones de toneladas se producen cada cinco minutos de plásticos de un solo uso en el mundo. El problema, como mencioné antes, es que el plástico nunca se va a ir del sistema. Entonces ese plástico llega a los ríos, llega a la tierra, llega a los bosques, los animales se lo comen, nosotros comemos a esos animales, nosotros damos a luz y ese plástico sigue en nuestro sistema y va a seguir en nuestro sistema durante muchos, muchos años. Comenta, ¿qué ideas tenés para reducir la cantidad de basura que va a los vertederos? Ayudanos a dar a conocer estas iniciativas e inspirar al mundo compartiendo este video. Gracias a COPEANDE por ser parte de la solución. Si necesitas ayuda en la grabación de videos profesionales para tu negocio sostenible, escríbeme en el inbox. Visiones Sostenibles. Seguime en mis redes sociales. Jorge Sánchez Afilms.